Falcao calentando en el calderón y de pronto que la música no le gusta o que no que no que la cambies tronco una cumbia hay que poner una cumbia no no eso es lo que había y que no que quiere cambiar pero mira mira el lío dice oye que Falcao dice que cambia la música tío claro dos firmes y dice mira vamos para allá a quien solo estemos juntos al dj a quien va a ser quien es el que pincha aquí y va y dice que dice Falcao que no le gusta lo controla todo y el otro mira la cara que pone y mira lo que pasa ahí vamos el ganga style con vídeo incluido para animar a para acá